Uuuu, 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 uuuuuh, uuuu, 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 uuuu. Que es el maltrato infantil, es importante saberlo, Solo así entre todos podremos detenerlo Que es el maltrato infantil Insultar, molestar, ridiculizar Destruir la autoestima, el afecto negar Herir, manipular, lastimar, golpear Tocar partes íntimas, forzar a tocar Que es el maltrato infantil Es importante saberlo Solo así entre todos podremos detenerlo Que es el maltrato infantil Mantenerlos sucios, mal vestidos, sin comida Que hagan trabajos de adultos y cosas prohibidas Mostrarles pornografía, su salud, descuidar Dejarlos abandonados y sin supervisar Que es el maltrato infantil Es importante saberlo Solo así entre todos podremos detenerlo Que es el maltrato infantil Insultar, molestar, ridiculizar Destruir la autoestima Destruir la autoestima, el afecto negar Herir, manipular, objetivo Herir, manipular, lastimar, golpear Tocar partes íntimas, forzar a tocar Que es el maltrato infantil Es importante saberlo Solo así entre todos podremos detenerlo Que es el maltrato infantil De niño maltratado, adulto violento Es un círculo vicioso, es un lamentable cuento El maltrato infantil se debe detener Podemos entre todos este círculo romper El maltrato infantil se debe detener Podemos entre todos este círculo romper El maltrato infantil se debe detener Podemos entre todos este círculo romper El maltrato infantil se debe detener Podemos entre todos este círculo romper El maltrato infantil se debe detener Podemos entre todos este círculo romper Podemos entre todos este círculo romper